Este complejo de apartamentos está a 100 metros de la animada 5ª avenida de Playa del Carmen, y dispone de piscina al aire libre y de apartamentos con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Los modernos apartamentos del Nassim Kondo Hotel Playa del Carmen incluyen televisión de pantalla, lana, por cable, zonas de comedor y de estar separadas, y cocina con nevera, fogones y microondas. Hay alojamientos con patio o balcón. Hay muchos restaurantes y lugares de ocio nocturno a unos minutos a pie del Nassim Kondo Hotel. Se pueden recibir masajes en el establecimiento, y por una tarifa mínima se pueden también utilizar las instalaciones de un club de playa concertado. El Nassim Kondo Hotel está bien comunicado con la autopista de Cancún Tulum, y se halla a tres calles de la playa Mamitas y a 30 minutos de Eco Park y del yacimiento arqueológico de Escaret. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.